Isidro Justo González con nosotros, no vidente, él es cliente de Edesur, entonces en su residencia se produjo un accidente. ¿Qué fue lo que pasó? Adelante. Acércate al micrófono, líder. Mi nombre es Isidro Justo González, no vidente. La generadora eléctrica estaba haciendo una, poniendo los potenciales y me quemó mi casita. Yo he tratado de comunicarme con la autoridad de allá. Eso fue en el 2019, no he podido dar, tener un cara a cara con la autoridad. ¿Qué sector es eso? Es el sector de los alcarrizos, calle Puerto Rico, número 93. Ellos, los bomberos fueron, notificaron todo, como que fue ellos que me quemaron mi casita. No he tenido ninguna respuesta todavía y yo necesito... ¿Tú tenías contrato? Tengo mi contrato al día hasta ese tiempo, lo tengo todos los papeles aquí. Ellos, ellos no, yo lo único que necesito es una ayuda porque desde ese tiempo no he tenido ni siquiera de canso, no he tenido donde dormir, ni nada, la gente me ampara. ¿Y qué usted hizo para reclamar? ¿Qué tú hiciste para reclamar? Yo, fueron, se aparecieron dos abogados allá, la cual dieron porro y... ¿Pero a su abogado tú lo conocías? Sí, no, me lo llevaron allá, pero no sé dónde están. Ellos no sé dónde están, entonces sometieron el caso y ahora dicen que el caso cayó. Entonces yo lo que necesito es una ayuda, sea del gobierno, sea de la generadora, porque yo necesito... ¿Qué dice el dispositivo, José? Yo tengo aquí una sentencia de la quinta sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. ¿Qué dice? Dice aquí, fallo. Primero, se acoge el pedido de inadmisión planteado por la parte demandada, en este caso Eresur. En consecuencia, declara la prescripción de la demanda en reparación de daños y perjuicios interpuestas por los señores Isidro Justo González y Sofía Samira Bautista Sánchez. En contra de la empresa Eresur. Segundo, condena al señor Isidro y a la señora Sofía al pago de las cotas legales causadas hasta el momento, ordenando su distracción en provecho del doctor Carlos Manuel Ventura Motti y el licenciado Carlos Jordano Ventura Pimentel. Ellos fueron abocados a ustedes y los condenaron. Pero, espérate. Sí, pero, espérate. Pero, espérate, para terminar, para terminar. Porque hay que ver en las que nos consideramos para saber. Ahí voy, ahora voy. Ahora, ¿qué era lo que pedía, qué era lo que pedía a los representantes de Sur? Sí. La parte demandada pedía, primero, que se declarara inadmisible la presente demanda por prescripción. Eso es importante. Ok. Y segundo, que se rechazara la demanda por improcedente, mal fundada y carente de base legal. Entonces... Es una coletilla que nos ponen a... Voy aquí, aquí voy. Yo lo que pienso es que el primer argumento es prescripción. ¿Qué significa? Que se vencí en los plazos. Ya yo se lo dije a él. Que se vencí en los plazos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hablar aquí? Al no tener representantes, pues... Aquí lo que hay que ir, olvidarse de la parte legal, porque... No, porque tal vez Morrison le mandó los mismos dos abogados que lo engañaron a él. Esa, bueno... No, pero él no conocía. No, 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 no. Yo estoy en el juego del loco. No, 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 no. El caso que le escribió. De 2019. Entonces, la vía no es la justicia, porque ya el Sur tiene ganancia de causa. Ahora, él tiene la casa quemada. Claro. Él es una persona con condición especial de no vidente. No vidente, ciego. En ese caso, y tomando esa característica, esa cualidad en consideración, esa discapacidad, yo pienso que el Sur tiene una oficina de trabajo social. Sí. El Sur tiene que llamarlo, porque aunque él haya perdido el caso en los tribunales, el Sur es una empresa pública de servicio. Claro. Y si a él se le quemó la casa, quita la certificación del cuerpo de bomberos, que dice que ciertamente fue por una... Sí, lo dice. Si tú consigues ese párrafo, sería importante, porque a eso yo iba. Lo dice yo. Yo entiendo que tú dices, ya el caso prescribió, pero no es justo. Está conmigo. Que el señor, el señor Isidro Justo González, esté pidiendo ayuda cuando quizás, vamos a ver qué dicen los bomberos, fue de Sur que provocó ese fuego y que él pidió que se le aparecieron dos abogados que él no conocía. Que él no conocía. Eso es un abuso de poder. Él no sabe a quién le firmó eso. Exacto. Eso es. Él no sabe lo que firmó. Él no sabe si era la misma oficina. Y a la gente de Sur y al tribunal, la luz, hay que decirle que este es un caso más de revictimizar la víctima. Oye, lo que hacen los juegos y abusan. O sea, lo ven a él que es invidente. Haciéndole perder el caso. No. Acogen lo que está proponiendo la parte demandada y lo condenan a una persona invidente que se le quemó la casa. Eso es un abuso. Un abuso, un abuso. Pero ya el caso no es judicial. El caso es de una ayuda. De una ayuda humanitaria. Y además, y además, y además, y además, y además, que dicen los bomberos, llama a este señor, porque recíbelo por allá. Yo me voy a encargar del caso. Y además, recíbelo por allá para que le ayuden con lo que puedan, porque en realidad yo me encargo del caso con Milton Morrison. Además, el párrafo, leen párrafo, a ver. Don Isidro, una cosa. La fecha. La casita que se quemó, el terreno era suyo. El terreno mío, sí. Sí, porque así uno puede gestionar a ver si se le pueden, si no son ellos, 30 minutos le pueden su casita. Está ahí vacío con los... Mira la conclusión de los bomberos. Dice aquí, dice aquí, después de vistos y considerando, después de los vistos y considerando que tiene el documento de los bomberos, concluimos que el incendio se produjo por un alto voltaje causando que el cable de baja del poste de luz al contador quemara la casa. El poste de luz al contador, o sea, que eso no es una responsabilidad de él, sino de donde venía la electricidad. ¿Quién pagaba la luz? Claro, al día, míralo ahí. Claro, sí, sí. Tiene contrato. No sabe si era un cliente regular. No, es un cliente regular, tiene su contrato. Y tal día, míralo ahí. Bueno, pues entonces es un tema ya de dignidad humana. Y vamos a ver si vamos al señor, porque el señor, fíjese que le pregunté, él anda con una señora que lo ha cogido y él vive donde la señora, que es la que lo está ayudando. Atención, Morrison. Sí, Morrison. Morrison resuelve eso. Resuelve el tema. En tus manos queda. Si me pasa toda la documentación. Le vamos a, hay que sacarle copia, porque eso no lo puede perder. A propósito de fuego, maestro. Esas copias se pueden quedar con ella. Ah, usted tiene copia de todo eso. Ok. A propósito de fuego, maestro, agradecer a la gente del plan social. Ayer fueron, ayer me llamaron, fueron donde ya, donde el señor que se le quemó la casa, que hicimos el llamado. Yo hablé directamente con la directora de comunicación. Doña Yadira. Y ayer mandó Karina al inspector a hacer el levantamiento, que le van a ayudar al señor. Eso era lo que había hecho. Maestro, un llamado, un llamado antes de irnos, aprovechar que estamos ahí en eso. Uno, alcalde Cristian Encarnación. Es verdad que usted perdió las elecciones, pero usted tiene un compromiso hasta el 24 de abril de recoger la basura, de cumplir con los servicios que la gente de los alcarrizos se merece. A mí me ha llamado gente que pida que declaren en estado de emergencia. Un desorden, tiene Cristian. De los alcarrizos. Eso no es justo. Eso es una irresponsabilidad suya como gerente. Y además supe que no ha armado tampoco ninguna comisión de transición también. Eso dice. Que él no le entregó nadie, dice él, y que él no tiene responsabilidad. No, no, eso dice mucho y quizá usted puede volver a aspirar a esa posición. Un saludo para el alcalde, electo Junior Santos. Un saludo a Junior. Entonces, el otro llamado es, tengo que hacerlo. Mira, el programa de medicamentos de alto costo, yo sé que es un programa complejo para el gobierno. Sí. Porque cada día se suman más y eso es un tema de presupuesto. Y a veces tú haces un cálculo para una cantidad, se suman más pacientes y demandan el servicio. Demandan los medicamentos muy necesarios, muy costosos, para mantener con vida a esos pacientes que han implantado. Cuando dije el saludo a Junior Santos. Yo dije que sí. Tú seguiste para adelante. No, maestro, yo dije un saludo a Junior Santos. Indiferente. No, yo dije un saludo a Junior. Abuelo Padre. No, no, jamás. A Junior no. El que permaneció indiferente fui yo, maestro. Fui yo, maestro. Fui yo, maestro. No, no, no. Incluyame a mí. Yo sí. Incluyame a mí con Nayir también. Yo, indiferente, totalmente. No, maestro, no. Incluyame a mí Nayir. Lo que pasa es que ahí había un señor que anunciaron que iba a ganar y sacó como un do. No, yo dije un saludo a Junior, ¿no? Y se lo dije con tiempo. Un abrazo, Junior Santos. Se lo dije con tiempo cuando vino aquí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el señor? ¿El diputado cómo se llama? Lo dije con tiempo. Ya, ya. Se lo dije aquí. Es el de las tolas. Mira, entonces. ¿Cuánto fue esa con la tolas? Adolfo, hermano. No, no. Adolfo, vamos a ver qué podemos hacer. Vuelvo y repito. Yo sé que es un tema presupuestario y que si ya tú compraste, no puedes comprar mañana. Pero esta gente está necesitada. Algún mecanismo, alguna compra de emergencia. No, no, porque no es Adolfo. Que el programa... No, no, espérate, espérate. Ah, no es Adolfo. Alto costo tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública. O entonces a Salud Pública. Discúlpame, mi hermano Adolfo. Salud Pública, salud pública. Discúlpame. Salud Pública. Póngale los fondos a nuestro amigo Adolfo Pérez. No, no tiene que ver él. Es directamente a través de... Es lo que tiene que comprar. Es que busquen los medicamentos a alto costo, señores del gobierno. Ayuden a esa gente a que no se mueran. Punto. Lo explicó el ministro eso el otro día. Está bien, al gobierno. El sol de la mañana.